Hola y bienvenidos a este video donde les vamos a hacer un recuento de como le fue a la colombiana, a la cantante Shakira y a Jennifer Lopez, a J-Lo, el evento mas esperado por los Estados Unidos y se llama el Super Bowl, la gran final del fútbol americano. Las cantantes presumieron de orgullo latino este domingo en un magno espectáculo en el entretiempo del principal evento deportivo de los Estados Unidos, un Super Bowl mas hispano que nunca, con la participación especial de estrellas de la música urbana como J Balvin y Bad Bunny. Además, una de las curiosidades del evento tiene que ver con M. Muñiz, hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony, hizo su debut mundial como cantante al liderar un coro de niños vestido de blanco, mientras que Shakira le tocaba la batería y su madre la acompañaba con una capa que inicialmente parecía ser la bandera norteamericana y terminó convirtiéndose en la de Puerto Rico. El espectáculo que duró aproximadamente 12 minutos fue exactamente lo que ambas artistas habían presupuestado. La colombiana y la puertorriqueña enviaron con su presentación de la cultura latina un mensaje de unidad y de esperanza a la infancia, en especial a los niños de las minorías étnicas y demográficas en los Estados Unidos, que esta semana arranca con un polarizado proceso electoral para escoger al próximo presidente el próximo 3 de noviembre. Algo para destacar es que justamente en este Super Bowl, el actual mandatario estadounidense Donald Trump se convirtió en el primer presidente en ejercicio en comprar espacios publicitarios para su campaña proselitista en una final de la liga de fútbol americano conocida como la NFL, que se calcula fue vista por cerca de 100 millones de personas en todo el mundo. Su anuncio duró aproximadamente 30 segundos y le habría costado unos 10 milloncitos de dólares. Sin embargo, Trump estuvo ausente, aunque estaba en su mansión en la vecina ciudad florida de West Palm Beach, quizás para evitar la posibilidad de ser abucheado, tal como sucedió en el quinto partido de la final de la liga de béisbol en octubre pasado. El exalcalde de New York, el multimillonario Michael Bromberg, precandidato por el partido demócrata, fue el otro político que aprovechó la oportunidad de presentarse ante la millonaria audiencia del encuentro deportivo con un carísimo anuncio. Más de 300 voluntarios unieron fuerzas para transformar el terreno del Hot Rock Stadium en un mágico escenario donde actuaron las divas latinas. Aunque ambas cantantes han tenido éxito en la música pop en inglés, como en español, el show tuvo un toque completamente latino. Por primera vez en el evento estadounidense más visto en el mundo, Hola Miami, así comenzó Shakira, abriendo el show de medio tiempo acompañada de varias bailarinas. La barranquillera interpretó en cortos segmentos varios de sus canciones que han sido éxitos a nivel mundial. En primera instancia, cantó Loba, mientras de fondo sonaban Ojos Así y Suerte. Continuó con sus éxitos Hips Don't Lie, Whenever Whatever y La Tortura. La colombiana compartió el escenario con el artista urbano Bad Bunny, con quien cantó Chantaje. La canción que originalmente hizo con Maluma. Además, tocó la guitarra y bailó su ya conocida Danza del Vientre. Y aunque insertó algunos segmentos en español, la mayoría de su espectáculo fue en el idioma inglés. Por su parte, Jennifer López hizo una versión actualizada de su show de los últimos años con la adición de un tubo de striptease que manejó a su antojo, demostrando que ha mantenido el entrenamiento al que se sometió para su película Hootler. La diva del Bronx abrió su repertorio con Get Right para después cantar Waiting for Tonight. Cantó además sus populares On The Floor, Ain't Funny, Booty y Let's Get Loud. Su invitado fue el reggaetonero J Balvin, quien cantó un segmento de su éxito vigente. Así, Shakira cantó con un puertorriqueño y López con un colombiano. Un mensaje más de unión, bailaron y cantaron salsa, clumbia, merengue y reggaeton. Y las dos artistas latinas terminaron cantando juntas Waka Waka, la canción oficial del Mundial de Sudáfrica 2010, enfundadas ambas en bodys metálicos, melenas rizadas y al viento, y se despidieron con un sonoro gracias y un thank you, en otra muestra de cada vez mayor presencia de la comunidad latina en los Estados Unidos. La fiesta había comenzado al mediodía, las calles en torno al Half Rock Stadium, situado al norte de Miami, se habían llenado de muchos seguidores de los dos equipos finalistas, los seguidores de San Francisco y los seguidores de los Chefs de Kansas City, que al descanso del partido, estaban igualados a 10 puntos. Una vez que se abrieron las puertas, las 65 mil personas que habían pagado un mínimo de 2 mil dólares por entrada, llenaron los espacios sociales del estadio, donde se ofrecían espectáculos con artistas que iban desde pitbull, orquestas de salsa, soul, rock y hasta batucada. Ambas tuvieron giras mundiales recientemente, y si hablamos de eventos deportivos, Shakira es la única artista en participar musicalmente en 3 mundiales de fútbol consecutivos, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, y en el que también cantó J-Lo. Pero la presentación de Shakira dejó muchos memes en las redes sociales. La sacudida de la lengua de Shakira provocó muchas, pero también buenas fotos en las redes sociales, y eso porque muchas personas no lograron capturar el posible significado cultural del momento. La superestrella latina encabezó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, que ofreció muchos movimientos, incluyendo el baile de cuerda y tocar la guitarra, pero fueron sus pocos segundos de mover la lengua a la cámara, lo que lanzaron muchos memes en las redes sociales, seguidores y detractores de las cantantes. Hay que destacar que los chefs de Kansas City, con una remontada de 10 puntos en el cuarto periodo, liderada por el mariscal de campo Patrick Mahomes, vencieron la noche del domingo 31-20 a los de San Francisco, y se proclamaron como campeones del Super Bowl Live de la Liga Nacional de Fútbol Americano NFL, que se disputó en el Hard Rock Stadium de Miami. Mahomes, con dos pases de anotación en el cuarto periodo, se convirtió en el jugador más valioso del partido y en el héroe del triunfo de los chefs. La victoria permitió a los chefs, campeones de la conferencia americana, que jugaban su tercer Super Bowl, el primero es de 1970, tras lograr el segundo título de campeones. El jugador Kobe Bryant, quien desafortunadamente hace días, tuvo un accidente que le cobró la vida, tuvo un gran homenaje por parte del Super Bowl. Fue una dura sacudida a los amantes del deporte, y significó la partida de una de las personas más importantes en el mundo de los deportes americanos, y es por eso que los homenajes en humor a Mamba han sido innumerables. El más reciente fue el que se hizo en el Super Bowl Live, donde varios jugadores personalizaron los guayos de este importante partido, con mensajes en honor a Kobe Bryant, mientras unos decidieron marcar las zapatillas con el número 24 y el número 8. Otro jugador escribió, descansa feliz. A esto se le suma que previo a que el cantara el himno de los Estados Unidos y se sorteara el inicio del partido, la imagen de Kobe y su hija Yanny, así como el nombre de otros tripulantes que estaban con Kobe, se tomó la pantalla gigante del Hard Rock Stadium para homenajearlos. Los chefs de Kansas City, con una remontada de 10 puntos en el cuarto periodo liderada por el mariscal de campo, Patrick Mahomes, vencieron 31-20 a los de San Francisco contra Trump. Tras la histórica victoria, la cual le permitió a los campeones de la Conferencia Americana de FC conseguir el título desde 1970 y el segundo en su historia, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pasó a ser uno de los protagonistas de la noche. Mientras que el joven quarterback de 24 años se llevó todas las miradas por lo que hizo dentro del campo, el experimentado dirigente norteamericano lo hizo a través de las redes sociales, donde se ganó algunas bromas e insultos de los usuarios de Twitter por un grosero error. Felicitaciones a los chefs de Kansas City por su gran partido y regreso fantástico bajo una inmensa presión. Ustedes representaron el gran estado de Kansas y de hecho a todo Estados Unidos muy bien. Nuestro país está orgulloso de ustedes. Fue el mensaje que publicó Trump y debió borrar 10 minutos después. El error en estas felicitaciones fue que confundió el estado en el que juegan los chefs, el equipo que tiene su sede en Kansas City, una ciudad dividida por una frontera estatal que de un lado a otro desde Missouri y del otro lado de Kansas. Y si bien el equipo está en Kansas City, se ubica en el estadio de Missouri, un caso similar en el de los de Kansas City Royals de las grandes ligas de béisbol, ubicados en el mismo estadio que los chefs. La ola de comentarios no tardó en aparecer debajo de las felicitaciones y fue después de que unos cuantos de ellos que desapareció esa publicación y en su lugar apareció una corregida. Felicitaciones a los chefs de Kansas City por un gran juego y un fantástico regreso bajo una inmensa presión. Estamos orgullosos de usted y del gran estado de Missouri. Son verdaderos campeones. A pesar de borrar cualquier tipo de evidencia, los usuarios continuaron burlándose de lo que había pasado debajo del mensaje. El otro protagonista de la noche, el joven mariscal del campo, Patrick Mahomes, con dos pases de anotación decisivos en el marco del periodo, permitieron que su equipo venciera y fuera elegido el mejor jugador y más valioso del fútbol americano. Mahomes, que también tiene ya en su poder el premio de los MPP de la Liga con 24 años y 138 días, confirmó su condición de nueva estrella de la Liga Nacional de Fútbol Americano al mostrar el liderazgo, control y seguridad en los momentos más decisivos. De parte de nosotros, un felicitaciones a Shakira y a J-Lo por esa presentación tan mundial que dejó a todo el planeta boquiabiertos. Y si te gustó este video, por favor dale manito arriba y ayúdame a compartirlo con tus redes sociales. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Un abrazo y nos escuchamos en el próximo video. ¡Gracias!